Importante resulta que diputadas del Partido Acción Nacional, por supuesto Melanie Murillo Chávez, Katia Soto y Briseida Magdaleno, ellas son integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso Local. Bueno, pues ellas ratificaron su compromiso de legislar en favor de las personas que viven con discapacidad en el Estado de Guanajuato. Lo anterior lo expresaron durante la reunión de trabajo de las y los integrantes de esta instancia legislativa con el director general del Instituto Guanajuatense para las personas con discapacidad. Él es José Grimaldo Colmenero, quien expuso que las acciones y retos que enfrenta esta dependencia pues son importantes. El titular del INGUDES también dijo que en 10 años de existencia de este instituto ha logrado importantes avances en la implementación de políticas públicas, lo que ha permitido que Guanajuato sea referente a nivel nacional en materia de discapacidad. También destacó que sólo pues en rehabilitación en el 2003 a 2021 se han invertido más de 30 millones de pesos en equipamiento para los 46 municipios, lo que ha permitido atender de manera profesional a quienes lo necesitan. La diputada Melanie Murillo Chávez se mostró satisfecha, reconoció el trabajo que se está haciendo en este tema en la entidad y también agregó que como representantes populares, bueno, pues deben de tener la disposición y el compromiso de colaborar y escuchar para lograr aquello que hace falta por hacer en el Estado de Guanajuato. Gracias. Gracias.